Oración de sello para todos los días que aprendí con el Padre Salvador Herrera Ruiz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico y todos mis registros. Clamo al Padre misericordioso que con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor sea rota y aniquilada todo tipo de enfermedad y padecimiento en cualquier área o estructura de mi persona. Que toda enfermedad quede encapsulada y con el poder de lo alto quede nulificada, destruida, echada fuera de mi ser. Que todo órgano, sistema, estructura, aparato de mi persona quede sellado con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Me escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño Amén, Amén, Amén El Padre Salvador Herrera está en Facebook Su Facebook es la abreviación de Presbítero, luego Salvador Herrera Oficial O sea, p-b-de-bueno-r-o-p-to-salvador-herrera-o-ficial Hay da pláticas, oficia a la misa, hace oraciones especiales Abajo les dejo el link de su Facebook Y también tiene un canal de YouTube Abreviación de Presbítero, Salvador Herrera Ruiz P-b-de-bueno-r-o-p-to-salvador-herrera-ruiz Abajo les dejo el link Que Dios los bendiga Abreviación de Presbítero, Salvador Herrera Ruiz Abreviación de Presbítero, Salvador Herrera Ruiz Gracias por ver el video